Se supone que inicialmente tenía un cierto respaldo por parte de los empresarios, la presidenta Dina Boluarte, pero justamente creo que un día antes se había hecho una encuesta en la cual se le preguntaba a los asistentes por la aprobación al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República, y obviamente salió jalada. Ojo, igual de jalada que en las encuestas que le hacen a la ciudadanía, que obviamente tiene un grado de representación, etc. O sea, una encuesta de verdad, siendo lo otro simplemente no un cuestionario a los presentes. Entonces, no tiene la figura de representatividad, pero claro, entre los empresarios, así es como se le dice, la desaprobación es casi igual a lo que diversas encuestas han mostrado a Dina Boluarte. ¿Esa habría sido la razón? ¿Alguien le recomendó finalmente que no va y estaba molesta? La verdad, me parece secundario. Solamente me habla de un quiebre también entre un sector empresarial que se andaba con remilgo, ¿no?, respecto de criticar a Dina Boluarte, y tengo que decir también que, a pesar de que fue Patricia Juárez y estuvo en un conversatorio sobre las reformas políticas, el Congreso de la República también salió completamente desaprobado. Veo la luz, veo la luz allá en el gremio empresarial, finalmente. Es lo que toca, ¿no? Porque, claro, yo siempre criticaba desde acá que algunos empresarios, sobre todo vinculados a un gremio, ¿no?, a una asociación, que están detrás del ministro de Transportes para lograr renovación y ampliación de concesiones, estaban justamente en este juego perverso, ¿no?, de no criticar lo que claramente hay que criticar para ver si se ganaban un gambito con este gobierno. Y siguen en esa. De eso voy a hablar, porque tengo información, ¿no?, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y varias cositas que se están cocinando ahí, lógicamente, sacando provecho del desmadre que es este gobierno, que ni siquiera puede ir a dar la cara a un Cade.